Sergio Mayer ya reaccionó a las declaraciones de Wendy Guevara sobre que tuvo que hablar con un ejecutivo de Televisa para que Mayer dejara de intervenir en sus contratos y temas de trabajo, luego de que tras salir de la Casa de los Famosos México, el ex Garibaldi la asesorara. En entrevista con Adela Micha, Wendy, ganadora del Dialety La Casa de los Famosos, contó que luego de suscitarse unos roces con Mayer, ella pidió que se lo quitaran, pues no se estaba sintiendo del todo cómoda, pues Sergio le dijo que ya no sería necesaria la intervención de su mánager Joel. Sergio Mayer le responde a Wendy a través de un video, Sergio Mayer respondió a las declaraciones de Wendy sobre los roces que tuvieron cuando él comenzaba a encargarse de algunos de sus asuntos laborales, Mayer le hizo una invitación directamente a Wendy para estar cara a cara en un video y platicar sobre las dudas y comentarios que tenga, los cuales ha expuesto últimamente. Mayer pidió derecho de réplica y propuso que el encuentro en vivo se dé el próximo miércoles o jueves, pues en este momento Wendy viajó a Cuba por trabajo. Mi querida Wendy, quiero que seas la madrina de mi canal, expresó el ex Garibaldi, cibernautas se le fueron encima y le pidieron a Wendy no acepte el cara a cara que propone Sergio Mayer. No mi querido Sergio, primero debe ser con base a la agenda de nuestra Wendy porque ahorita anda muy ocupada triunfando. No ahorita no tata. Wendy no va a querer es muy lista. No Sergio así no, júntense con Adela Micha ahí aclaren tu molestia. Y así facturas, no Sergio Mayer. Ahorita no andamos amadrinando a nadie, se lee entre los comentarios. No olvides suscribirte y darle like para más contenido.